Bueno, vamos a hablar de cuestiones meteorológicas y la tormenta que se desató ayer después de un día insoportable, con calor hartísimo, con mucha humedad, con bajísima presión y hasta los bichos que aparecieron de noche e inundaron los distintos parques. Claro, durante la madrugada se dio la tormenta, que no fue el único día. En tres días acumuló más de 100 árboles en la zona de Fisherton y otros 50 en el resto de la ciudad. Trabajan contra reloj. El fenómeno de la tormenta y el viento generó un centenar de árboles caídos en Fisherton y otros 50 en el resto de la ciudad. Puntualmente en este barrio las ráfagas alcanzaron los 90 kilómetros. Y estamos superando los 100 en esta zona, la verdad que sí, es llamativo. Ha sido un fenómeno localmente intenso. Si uno ve en el mapa los reclamos, estamos hablando de Circunvalación, Huilde, Juan José Paso y Mendoza. En esa zona la cantidad de reclamos que han ingresado son muchísimos por cuadras. Hay prácticamente uno por cuadra seguro, en algunas cuadras más. Si bien en el resto de la ciudad hemos tenido casos y seguimos trabajando, la verdad que se ha concentrado en esta zona un fenómeno localmente intenso, te repito. En la ciudad hay unas 15 cuadrillas de distintas reparticiones afectadas a los trabajos. Está trabajando la central de emergencias, defensa civil, parques y paseos, las áreas de servicios urbanos, higiene urbana que si bien tiene un barrido diario ha hecho un refuerzo de todo esto por la cantidad de rama diseminada que hay, rama chica. Son decenas de cuadrillas que están trabajando en toda la ciudad, pero puntualmente se ha reforzado esta zona, la zona de Fisherton, zona noroeste, porque es donde se concentra la mayoría de los reclamos. En los últimos días cayeron unos 40 milímetros de agua, lo que no representa cambios significativos en la extrema bajante del río Paraná. Hoy estamos menos 15 centímetros. La verdad que no, no, esta lluvia no, 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 no influye en nada. Recuerden que la altura del río Paraná está influenciada por la lluvia en el sur de Brasil, el aporte que le hace el río Iguazú y el río Paraguay. Y no están aportando mucho caudal. Si bien en Brasil han empezado a registrarse algunas lluvias importantes, bueno, son meses hasta que lleguen esos niveles acá y esperamos que hasta fin de febrero no tengamos ningún dato alentador para el Paraná. Y a partir de marzo en adelante poder empezar a tener un repunte, no sé si a valores normales, pero por lo menos sacarlo de estos valores tan extremos de Paraná Bajo. Y nos vamos a la ciudad de Santa Fe porque allí también hubo temporal. Sí, los vientos superaron los 60 kilómetros por hora, hubo caída de árboles, también afectada la luminaria pública y el servicio de la EPE. Eso sí, lo bueno, después de 10 días de 40 grados de temperatura, mira en un momento en que cae un árbol, decía, después de 10 días de 40 grados de temperatura se pasó a 21. El precio fue este vendaval con vientos que superaron los 60 kilómetros por hora y que dejaron a la ciudad de Santa Fe, por lo menos algunos sectores, sin energía eléctrica. Y en Córdoba también hubo una alerta naranja durante toda la tarde de ayer donde se originaron intensas tormentas en todo el sur provincial. En el departamento general Roca el temporal estuvo acompañado por vientos, lluvias y granizo en diferentes localidades del distrito. También se notificaron voladuras de techo y en Vicuña, Maquena, a 40 minutos de piedra mataron terneros y destrozaron 600 hectáreas de maíz y de soja.